En un desafío de altas y bajas para uno y otro equipo, los leones de la capital marcaron primero dos carreras en el primer episodio. En el segundo los paquidemos empataron y en el tercero se fueron arriba 3 a 2. Después los azules ripostraron y se fueron por encima. En ese dale al que no te dio, los de casa continuaron acercándose hasta poner el juego 6 a 5, cuando llegó la lluvia en el séptimo episodio. Para los visitantes, conseguir el éxito en el primero de los cinco juegos se efectuó en el estadio 5 de septiembre de la Pesla del Sol. La victoria se la adjudicó el serpentinero abridor de los azules, Remberto Barreto, con punto por juego salvado para Fran Herrera. Mientras el revés fue a la cuenta de relevista de los paquidemos, José Carlos Arría. Los ganadores anotaron seis carreras, fruto de nueve imparables, y no cometieron error. Por su parte, los paquidemos, vapeando 11 hicks, dos más que los azules, se quedaron en cinco anotaciones y cometieron tres errores. Como aspectos sobresalientes del juego de pelota entre leones y elefantes, el máscara capitalino Oscar Valdés llegó a la cifra de 14 carreras impulsadas para ratificarse en el joven tercer tamén como el que más carreras impulsa para su equipo. Por otra parte, el también movador azul, Roque Tomás, consiguió impulsar su primera carrera en series nacionales. La buena actuación de los paquidemos ante los cocodrilos de Matanzas, pese a caer en el enfrentamiento 3 a 2, y el batallar en el primer desafío frente a los azules, aunque la lluvia no permitió completar los nueve capítulos, los seguidores de los paquidemos se sienten motivados por la actuación de su equipo en el comienzo del torneo, a la ofensiva y al picheo, aunque la defensa muestra fisuras. Para nada, yo estoy de lo más contenta porque sobre todo hay juventud, muchachos nuevos con ganas de jugar, también tenemos muchachos de otras provincias que también lo están dando todo por aquí por Cien Fuegos. Es un equipo nuevo realmente, pero muy combativo, muy luchador, le están dejando la piel en el terreno, yo pienso que este año se puede lograr un mejor resultado para Cien Fuegos. Cien Fuegos este año va por más, siempre hemos jugado bien a Industriales y este año son muchachos nuevos, la renovación del equipo, yo pienso que sí levanten, que vamos a luchar ahí. En el área de los lanzadores, según el nuevo comisionado de béisbol, en Cien Fuegos, durante la última década no se había conseguido llegar al término de los ocho primeros juegos, con un promedio de carreras limpias que apenas supera las tres anotaciones por entrada. De estos y otros aspectos comentan los aficionados. Indudablemente que la presencia de Julio Romero y Gervasio Miguel Govín pueden ayudar mucho al mejoramiento del picheo, que es el talón de Aquiles del equipo. Indudablemente, mira, la actuación de Rayco Suárez, en los dos juegos que ha participado, tanto en Santispíritu contra Santispíritu como en Matanza, que los perdió dos por uno, indudablemente que hay una mejoría, también hay una mejoría en el propio Alec Pérez. El novato Loyola, que ya no es novato, estuvo el año pasado también, estuvo bien, también se nota una mejoría en el control de los picheos. Yo creo que están otorgando menos base por bola que el año anterior. Históricamente, el enfrentamiento entre los leones y los elefantes favorece a los azules por 175 victorias, con solo 98 los de Cienfuegos. Todavía a este enfrentamiento en el 5 de septiembre les restan cuatro desafíos, pero con nuevas generaciones de perteros de ambas partes, con marcadas intenciones. Los de la capital, por preservar su liderazgo histórico ante los de la Perla del Sur, y los de casa, por cambiar las estadísticas históricas de perdedoras. De lo que acontezca entre estas novenas durante lo que resta de semana, usted tendrá los detalles. Deportivas, Primitivo González, Noti Sur.